Hola a todos, empezamos el directo de hoy, que ya hace tiempo que no podíamos hacer un directo los viernes, pues aquí estamos. Y vamos a empezar el directo midiendo a Kaira. La última medida que tenemos de ella es del día 26 de enero. A ver, hoy 3 de febrero, ¿cuánto mide Kaira? A ver si va subiendo. A ver, siempre tenemos una misma referencia que es la segunda teta. Migui está nervioso. A ver... 69. 69 centímetros, o sea que ha aumentado un centímetro. Vamos bien, pinta bien, sí, sí, sí. Y hemos cambiado la cita para hacer su eco de gestación para el martes, martes a las 6. Sí, 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 sí que el martes vamos a hacerle la eco en ese súper ecógrafo, ¿verdad? Y Aristótis que ya está súper embarazada, sí. A ver, a ver tus monerías. ¡Oh, yo, 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 yo! Te quiero. Vale, pues ahora me vais a acompañar a hacer la papilla de los cachorros. Y mientras voy respondiendo a esas preguntas que me habéis hecho a lo largo de la semana pasada, que ni siquiera es de esta. Pero como no lo pude responder la semana pasada, pues lo contesto ahora. De todas formas, bueno, ya veis el catarro que tengo. De todas formas, la primera pregunta que tengo, que ya me la habéis hecho muchas veces, es si el gran mollero suizo puede vivir en piso. Es apto para vivir en piso. Y esta misma semana he hecho un vídeo en YouTube, está colocado en YouTube, respondiendo a esta pregunta. Así que no hay duda. Voy a echarle agua a la tacita. Sí, es que no sé cómo poner el sitio. Vale, vale, vale. Dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora va a la tacita. Ya estoy aquí. ¿Puedes descansar un rato? ¿Qué? ¿Puedes descansar un rato antes de ir a jugar? Vale. ¿Puedo saber? La segunda pregunta, además creo que esta ya la respondí el otro día, cuando os enseñé, hablaba del starter de Royal Canin, que hay muchos criadores que utilizan el starter de Royal Canin. O sea, este mismo pienso, pero de la marca Royal Canin. Y que a nosotros no nos gustaba Royal Canin. Y por eso, la pregunta, ¿por qué no me gusta Royal Canin? En primer lugar, insisto, de que hay muchos criadores a los que le gusta Royal Canin. Que no me gusta a mí, no significa que sea una mala marca. Solo que, para las composiciones que tiene y el precio que tiene, la calidad-precio no me gusta. Creo que hay otras composiciones similares, si no mejores, a un precio más asequible. Y claro, quien tiene un perro, pues le importa tres pepinos. Pero quien tiene once, como nosotros, en camino de doce, en camino de doce o con toda una camada. Con trece. Bueno, sí, trece, camino de trece, ya os contaré sobre esto. Pues no nos hace ninguna gracia gastarnos dinero de más comprando comida para ellos, que podemos tener una calidad igual o superior a un precio más económico, más reaccionable. Entonces, Royal Canin, a mí no. ¿Cómo que va esto? Vale, y me acabo de dar cuenta de que no lo he hecho así. O sea, estar con vosotros me distrae. En fin, un desastre. Le voy a tener que echar agua porque esto no llega nada bueno. Realmente ellos ya... Ayer comieron muy, muy bien la papilla, entonces... Entonces podemos dársela un poquito más sólida. Mijil San Isabel pregunta, ¿La gente debería darle la vuelta a los paquetes de comida y leer la composición de lo que llevan? Sí. De hecho, tenemos un vídeo en directo que hice, colgado en YouTube, que hablamos de cómo encontrar la comida adecuada, un pienso adecuado para tu perro. Y de todas formas, también he grabado esta semana, aprovechando el buen tiempo, un vídeo sobre cómo elegir ese pienso adecuado. Solo son pequeños tips explicando lo que tienes que ver, que encontrar en ese paquete de pienso y luego haré una review de cada marca, de cada variedad, de cada marca que hemos utilizado ya. Porque hemos utilizado muchísimas, infinidad de ellas. Y todavía nos queda por probar. Así que, para ayudaros, sirve bastante bien. Y si no, si tenéis dudas, siempre me tenéis a mí. Podéis preguntarme por Instagram, que yo encantada de la vida de asesoraros. ¡Gracias! 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 Ayer comieron todos muy bien, pero el machito rojo todavía se resta un poco, ¿eh? Hoy tendremos que trabajar con esto. Vale. Siguiente pregunta. ¿Por qué decidimos ser criadores? Pues, sobre esto, también tenemos un vídeo en YouTube. Porque la historia es muy larga, muy larga. Voy a intentar resumirla lo máximo posible. Nosotros hicimos... A ver, fueron varias cosas a la vez. No fue todo, de repente, de la noche a la mañana. No, 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 no. Fueron una serie de desdichas, de catastróficas desdichas. No, en realidad fueron simplemente una serie de sucedosos, los cuales nos abrieron los ojos, o mirarlo, o nos hicieron ver las cosas de otra perspectiva. Y, ojo, que el jefe nos escucha así. Sí, pero tengo permiso para hablar de todo lo que voy a hablar. Por eso se conecta, ¿eh? Para tenerme vigilada. Ya, ya, ya. Bueno, pues eso. Cosas que nos hicieron cambiar la perspectiva de ese mundo en el que estábamos. Nosotros venimos del mundo de las protectoras. Pertenecíamos a ese mundo y cuando, ya os lo dije muchas veces, cada vez que nos enterábamos de que alguien había comprado un perro, lo crucificábamos. Pero, justamente por eso, al colaborar con tantas protectoras, que colaborábamos con... Yo creo que con todas, es que surgieron más y luego... O sea, en todo este tiempo han surgido más y también se han desvanecido. O sea, bueno, en fin. En este tiempo ha habido centros de asociaciones, pero colaborábamos, creo recordar, con todas las de Coruña. Sí, con todas las de Coruña y alguna del resto de España en razas específicas, como es Doberman y Podengos. Así que, podíamos ver esa perspectiva de diferentes asociaciones. Bueno, la cuestión es que nos mudamos al campo y... Bueno, no os voy a enrollar. Es que es mucho, es mucho que contar. En fin. Conocimos en un viaje a la raza Gran Bollero Suizo. Y nos enamoramos de la raza. Llegamos aquí a España y vimos que no había. Pero claro, pertenecíamos al mundo de las protectoras. Comprar un perro para nosotros era como un sacrilegio. Entonces, jamás compraríamos. No se nos pasaba ni por la cabeza. Así que... A ver, manchito rojo. Casi, casi, ¿eh? Yo creo que luego se va a animar. A ver, manchito azul, que así te pongo y te comes todo. ¡Hala! Lo de bañarte, lo de bañarte te da mucha idea. Claro que sí. Entonces, comprar un Gran Bollero Suizo y menos fuera de España, no entraba en nuestros planes ni pensándolo, vamos. Así que, dejamos la idea de crear Gran Bollero Suizo a un lado. La descartamos, más que nada. Y en ese tiempo, pues nos mudamos al campo y quisimos adoptar un Podenco y también quisimos adoptar un Galgo. Estas asociaciones con las que ya colaborábamos, bueno, tuvimos mala experiencia, muy mala experiencia, y descubrimos cosas que no nos gustaban. Pero, después, al mudarnos al campo, quisimos adoptar y por vivir en el campo simplemente, pues nos dijeron que no, que no. Entre una cosa y otra, al mudarnos aquí al campo, unos vecinos son criadores de Carlino. Y ellos nos hicieron ver una perspectiva de los criadores desconocida. Entonces, al conocer esa... bueno, que no eran granjeros de perros, sino que querían a sus perros y que cada cruce lo hacían pensando en el bienestar canino, en mejorar la raza, en que sus perros estaban bien cuidados y que no vendían a cualquiera, y que no había perros de raza abandonados. Perros de raza, ojo, que un perro se puede parecer a una raza, pero no sé el de esa raza. Bueno, fue un cúmulo de cosas por las que, bueno, también está la parte de que encontramos un Gran Bollero Suizo en venta, bueno, toda una cama de Gran Bollero Suizo en venta, y no era Gran Bollero Suizo, era un bollero de Berna cruzado con un Gran Bollero Suizo, que le hacían cruzar a la hembra sin parar y, bueno, en fin, unos hijos de puta, aquí en España. Y dijimos, jo, la raza no es conocida. Luego vienen estos que crían, bueno, que crían a mansalva, cada vez que tienen la hembra un celo la hacen criar, y los venden como Gran Bollero Suizo, pero no son Gran Bollero Suizo, entonces van a acabar abandonados esos cachorros. Y la raza, esta raza tan maravillosa, va a echarse a perder, van a pensar que es un Gran Bollero Suizo y realmente no es así. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder proteger esta raza? La única forma es ser criador, para cuidar, proteger y preservar la raza que amas. Así que, por eso decidimos tomar el torre por los cuernos y ser criadores. Y así estamos, locos de la vida, porque hay que estar muy, muy loco para ser criador. De hecho, es que todos estamos un poco mal de la cabeza. Y más todavía para ser criadores de esta raza, porque es muy, muy difícil criar esta raza. El machito rojo está haciendo un montón de caca, la voy a recoger. Y debería hacer más papilla, porque caray, ¿cómo estáis comiendo? ¡Uh! El machito rojo se ha... se ha animado. Vale, pues mientras estos comen voy a hacer más papilla, ¿vale? ¡Cuidádmelos! Voy a poner el móvil así. Cuidádmelos, ¿eh? Cuento con vosotros. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Firfi! Fira! Ya vengo con más cargamento de papilla y con la lista de las preguntas. ¿Me los habéis cuidado bien? A ver, a ver, por favor, por favor. Por favor, ¿esto qué es? Mañana les pongo otro comedero. Otro que no sea de estar tan bajito. El comedero, el primer comedero del primer día que me visteis. Ese metálico, que es un molde de bizcocho. Pachito rojo. Venga, aquí usted. Venga, aquí usted, me cancha y se la mal. A ver, ¿qué me decís? Dulce dice, ya son mayores, comen solitos. El machito rojo es como Indiana Jones a la aventura, totalmente. O sea, enseguida me despisto y está en el otro extremo. Y hoy no van a necesitar ni lavar el comedero. Lo están dejando mondado. Sí. Sí, es que son unos pirulais. Mirad, mirad, mirad. El machito rojo ya se va. Y después, Mar, ¿ya puedes servir el segundo plato? Pues mira, servido está. Porque sí, lo han comido todo todito. Ahora ya sé que tengo que hacer el doble de papilla. Bueno, la segunda pregunta, bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué Axel no engorda? No es la segunda, es como la tercera o así. Bueno. La cuarta. ¿Por qué Axel no engorda? Pues ojalá lo supiésemos. Si lo supiésemos, podríamos solucionarlo. Porque no sabemos qué hacerle. A ver, yo creo que está engordando, ¿eh? Que cada día lo veo un poquito, muy lentamente, pero bueno. Bueno, él, para empezar, en su casa tenía un nivel de energía mucho más bajo que el que tiene aquí. Pero para eso, para solucionar, y por eso consume muchas más calorías que en su casa. Pero para solucionar eso, ya hemos tomado la decisión de que no esté tanto fuera de casa, en el jardín, bueno, en la finca, sino que esté con nosotros más dentro de casa. Y eso hemos empezado a hacer, está con nosotros en casa, prácticamente todo el día. Este es todo para hacer sus necesidades. El segundo paso es darle un alimento más calórico. Y eso hicimos. Llevamos probándole con diferentes piensos. Creo que ya hemos probado con cinco. ¡Me das besitos, machito negro! ¡Ay, pero qué lindo eres, Dios mío! ¡Es que me encantas! Es mi favorito, el machito negro, ¿eh? Vale, pues un alimento más calórico. Y por eso, hemos probado con varios, y pues no les sentaban bien, se iban por la pata abajo. Así que ahora estamos con otro, con el último, y espero que el definitivo. Y le va muy bien. Es el que me visteis por última vez, de lenda. El Xtreme 5000, o algo así. Y parece, parece que le va a vivir. Pero bueno, también llevamos como una semana probándolo. Todavía es pronto, pero bueno, sus cacas están bien. Sí que es cierto que también le damos probiótico. Para que no se vaya por el patojo. Bueno. Siguiente paso. Dar lo de comer tres veces al día. ¿Solo comía dos? Bueno, pues tres veces al día. Y esa tercera toma del día, la del mediodía, en vez de pienso, le damos arroz con carne. Y en eso estamos. Entonces, ya no sabemos cuánto, cuánto más hacerle al perro. No sabemos. Pero, jolín. Come muchísimo. Su actividad, intentamos que sea baja. Me habéis preguntado si le hemos hecho analítica, si está desparasitado. Sí, obvio. Eso es lo primero que hicimos. Analítica para ver que todo estuviese bien. Desparasitarlo en cuanto llegó. Y hasta pruebas de la leishmania. No vaya a ser. Porque había algunas cosas. Por ejemplo, la delgadez que encajaba. Así que, el chequeo completo. Y está perfecto el perro. Perfecto. ¿Qué puede ser? Que tenga una mala asimilación de proteína. Y por eso, pues, hay que dar con el pienso clave. Así que, estamos en ello. Si sus cacas están bien, entonces, por esa parte me tranquiliza. Porque si están bien, significa que lo está asimilando bien. Voy a coger papel, que aquí hay cacas que recoger. Mirad el machito rojo, ¿eh? ¿Cómo está comiendo? Come de último, pero come. Vale. Capo por aquí. Y un piso por aquí. Vale. va a haber más caca por ahí en breves para que los podáis ver a todos en conjunto voy a poner el móvil allí detrás no sé si podré porque está el cargador pero lo voy a intentar vale, la siguiente pregunta no sé cuál era así es el machito rosa y el machito rojo que están ahí en la puerta llorando porque quieren salir con su madre o con las tías o lo que sea vale caquita por aquí las caquitas son perfectas y ¿sabéis qué? ya tiene los dientes fuera sí, sí, sí a ver que cojo uno y a ver si os lo puedo enseñar venga, lembrita ya está por aquí se ven ahí, ¿verdad? no se ve con tanta papilla ¿se ve? pues, uy, perdón mi amor pues sí, sí, sí todos los dientitos fuera así que, a ver filuláis ¿estáis montando el espectáculo ahí? ¿la puerta? pues de tierra pues como los dientes ya han salido sí que les voy a poner el pienso hidratado la semana que viene sí porque ya veo que intentan morder sus juguetes la plataforma la botella así que sí todo pinta bien para que ellos empiecen a comer alimento semisólido vale otra siguiente pregunta ¿cuántas razas tenemos? que si somos casa de acogida pues fuimos casa de acogida ahora mismo no lo somos porque tenemos tantos perros con nosotros que es imposible no podemos atender perros de fuera que podemos arriesgarnos a que traigan diferentes patologías virus o o mismo parásitos internos o externos no, 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 no y menos teniendo camada muchísimo menos ven muchísimo menos así que eh nada de casa de acogida eso se acabó y aparte no quiero hablar mal pero las protectoras se han portado mal como os decía así que eh no se acabó no, todas son iguales no quiero hablar mal porque no todas son iguales no hay que ni todos los criadores son iguales ni todas las protectoras son iguales hay blancos y matices de grises y todo eso vale pero sí que obviamente seguimos teniendo perros adoptados hombre eh son nuestra familia de hecho Nami como sabéis asesinó a un cachorro eh un cachorro que trajimos de Francia hace ya tres años me parece y y la mató y aún así no nos hemos deshecho de Nami eh le buscamos intentamos buscar una familia adecuada para ella no encontramos ninguna así que no vamos eh no vamos a eh darle a nadie a Nami si si ella no va a estar perfecta así que obviamente nos la comemos con patatas mantenemos todas las medidas de seguridad que podemos pero Nami sigue con nosotros en nuestra casa en nuestro lugar porque amamos a los animales y por encima de todos ellos el perro y por encima de todos los perros el gramo yo soy y también tenemos a Axel que Axel eh estaba eh a ver nuestros perros adoptados voy a voy a ponerme voy a sentarme así para que todos los cachorritos me suban me voy a sentar aquí que la pared está toda cochina bueno pues venga vamos a enseñar esta cochinada de pared el día que no tengamos perros en casa pues eh podré podremos pintarla pero hay tantas cosas antes todavía que tenemos que hacer que los perros van a tardar en salir de casa pero bueno si todo sale bien pues a ver si el año que viene las camadas ya podemos tenerlas en la zona de maternidad y no aquí a ver para eso tienen que traer muchos cachorritos eh orista y caira y y esos cachorritos tienen que venderse que por ahora va muy bien va muy bien a pesar de la economía de España cosa que me extraña vale pues perros adoptados el primero fue Iron que fue el primer perro que tuvimos en la acogida de hecho eh después bueno teníamos más perros eh pero desgraciadamente eh la única que está con nosotros de aquel entonces es Nami y después de Nami vino Drigue que también pues es un es un mini pincer y y lo adoptamos también y después de Drigue vino Liz vino de rebote de una familia que había tenido cachorros con con su madre eh Liz tiene pedigree pero bueno criaron con su madre se les hizo mucho quedarse con las dos y por eso la la regalaban nos enteramos y nos enamoramos de ella y madre mía es tenemos muchos favoritos de hecho es que no hay ninguno al que queramos más o menos pero Liz está muy en nuestro corazón muy muy en nuestro corazón porque es una gran firula es la gran firula es de toda la manada y después de Liz eh pues vinieron todos los demás todos los gran bolleros suizo y el último que vino fue Axel que Axel estaba en bueno en una familia que también pasa un poco lo mismo su su energía le sobrepasaba así que yo me enamoré de Axel siempre había querido tener un braco pero al vivir en ciudad no era posible bueno en fin se nos ofreció la oportunidad de tener a Axel y me encanta es cierto que ahora mismo dado su peso no puedo salir a pasear con él y eso es lo que más me gusta verlo correr volando bajito como digo yo me encanta me encanta pero bueno ya llegará el momento en el que está en forma y que pueda salir con Axel a entrenar todos los días y pueda verlo volar bajito es una pasada mirad el machito rojo les gusta explorar todos están explorando todos están explorando por ahí también de hecho y la última pregunta pues es un superanuncio un superanuncio y es que hoy mismo hace como una hora estuvimos hablando con vale ¿sabéis que queremos criar otra bruta? sí para destinarla para sobre todo para las terapias intervenciones en las que vemos que un gran bollón suizo se hace muy grande entonces hemos estado buscando otra raza pequeña que cumpliese los requisitos físicos y psicológicos que buscábamos que nos soltase pelo que fuese una raza tranquila no os voy a decir todavía qué raza es eso es un ya vamos a decirlo no, no, no no lo voy a decir pero sí que voy a decir que dentro de un mes aproximadamente podremos tener aquí al primero sí, sí, sí al primero que va a ser un machito que ya tiene su tiempo ya tiene ocho meses más o menos y vendrá para nuestra casa y después una hembrita que todavía no ha nacido nacerá con los cachorros de orista o sea tendremos ambas la camada a la vez es oh qué emoción qué emoción y de ahí tendremos a la hembrita quiero también preparar un vídeo de cómo hemos llegado a estas personas con contactos y gracias a las exposiciones porque a través de internet se me ha hecho muy difícil elegir buenos criadores encontrar buenos criadores pero intentaré explicaros cuál ha sido mi proceso para poder porque claro no es lo mismo aunque tú aunque tú vayas a una exposición y encuentres el criador de esa raza no es lo mismo hablarle con conocimiento que simplemente ah, me gusta tu raza quiero un cachorro tuyo no no al menos eso no es nada profesional así que os voy a decir cómo ha sido todo el proceso y cómo hemos llegado a estas personas y cómo vamos a comprar los siguientes los siguientes individuos que van a componer nuestra casa es muy interesante porque esto tengo un vídeo de cómo reconocer un buen criador pero realmente ha dejado mucho al azar es una perspectiva de en primera persona de cómo hemos llegado a a estas personas y a decidir comprarle nuestros perros a estas personas y lo nuestro es como nivel Dios porque hemos tenido que buscar no sólo un perro una raza sino que como criadores necesitamos algo muy concreto entonces jolín si nosotros contratamos a estas personas ya con esas con esos requisitos pues cualquiera puede comprarles un perro de compañía a estas personas así que sí en un mes cuando nacen los cachorros de orista podremos ir a por bueno es básicamente porque no tenemos el dinero cuesta un ojo de la cara y eso que ha salido bastante barato con respecto a lo que cuesta este este macho en sí ya hablaremos de precios de precios porque que sepáis que he contactado con criadores no sólo dentro de España sino de fuera de España así que sé cómo andan los precios de dentro de España y del resto de Europa y es para llevarse las manos a la cabeza y guau guau y mi raza es cara el gran mollero suizo es cara guau pues ya no te digo esto pero bueno pues es eso dentro de un mes cuando tengamos los cachorros de orista tendremos el dinero para poder comprar este este machito que estamos esperando y que tiene actualmente ocho meses y y pues eso ya son las preguntas todas las preguntas jo llevaba tiempo sin hacer el directo y con esta voz es horrible oírme pero mirad mirad qué cositas mirad qué cositas mañana ya empiezo a darle doble dosis de papilla y veremos si no son tres no 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 tres no tres no que es demasiado pero dos sí por la mañana y de hecho mientras estoy la papilla aprovecho para limpiarles la cama de maternidad y después por la noche otra sí 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 porque es necesario cuídate esa garganta sí sabes qué fuiste tú la que me dijo pues nada toma limón con miel y con agua caliente me parece que me dijiste bueno yo lo tomo lo que pasa es que me voy por la pata abajo porque soy intolerante a la fructosa entonces ahora sé que tomando miel que tiene fructosa y tomando limón o cualquier otro tipo de fruta pues me voy por la pata abajo es una lata pero bueno ahora ahora ya sé que me voy por la pata abajo tomando leche tomando leche yogur o queso tienen que ser muy concretos para no irme por la pata abajo tomando leche o lácteos en general tomando fruta y también por los nervios o sea que me voy por la pata abajo por muchas cosas y y que jolín ya que he puesto o sea que me voy por la pata abajo ya podría adelgazar pero que va como fatal y teniendo cachorros como peor todavía que como cualquier cosa bueno mirad estos firulais como se van todos agrupando en mis piernas este ya se ha quedado aquí y el machito rojo quiere trepar por aquí si es que son adorables pero mirad mirad que son adorables tú firulais Diana Jones machito azul no paras de llorar tío eres un pesado en serio eres un pesado eres el más pesado de la camada por lo que pesas y porque no paras de llorar uy que se cayó en serio todos todos decís ay el azul es mi favorito no lo conocéis si si bueno de esta camada todavía no hemos dividido si nos vamos a quedar con alguno yo os digo yo que el machito azul no se va a quedar en esta casa no 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 porque es un pesado un pesado y como os dije aunque te guste mucho un perro físicamente al final lo que importa es esto que es lo que vas a convivir el resto de tu vida así que ese machito azul ya veremos después como evoluciona pero me va a costar decidir a la familia a la cual mandárselo porque quiere papilla dice quiere papilla ya voy de noche el azul sí pero si quiere hay papillas y todavía a ver no me quiero mover que estos los tengo aquí y estos quieren subirse también a dormir y están ahí todos son radorables el que más me gusta a nivel de personalidad es el negro en serio es una pasada este cachorro es seguro de sí mismo explorador no llora es independiente pero a la vez nimoso es precioso me gusta mucho ese machito negro sí, sí, sí sí me gusta mucho mucho, mucho y bueno y el rojo el rojo el rojo es un pillo el rojo es un pillo es un pillo de cuidado es muy gracioso muy muy gracioso es un es un trasto a ver que me estáis escribiendo mucho ¿de dónde viene lo de Firulais? me resulta curioso pues Migui Migui resulta que ¿veis? el machito negro todavía está comiendo hay papilla fui a explorar un poquito por ahí y ahora ha vuelto a comer papilla si es que es un crack a ver ¿quieres entrar aquí? machito multicolor el machito multicolor también es un poco dependiente eso no me hace gracia es que los machitos más o sea los más dependientes son el machito azul y el machito multicolor y eso no me gusta vamos a tener que trabajar trabajar con ellos mucho 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 ya están llorando y eso que están en la cama de maternidad si es que son unos llorones pues lo de Firulais viene porque en un partido de fútbol un perro saltó al campo y era en argentino me parece y le llamaron Firulais y Miguel le empezó a decir Firulais Firulais a los perros graciosos que son Liz y Drig que son unos Firulais porque te despistas y se te meten en la cama o están en el sofá bueno son graciosos y y por eso los los personajes los perros personajes que tienen así esa pillería los llamamos Firulais el rojo es un Firulais y y otra pregunta Inés que dice hola que acaba de llegar si tendré si le vas a tener que ver entero pero lo voy a subir a Youtube también así que no te preocupes y después se les está poniendo la naricita negra sí sí poco a poco mira la hembrita no este este es el machito no 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 aquí la hembrita lo tiene casi todo negro ya casi todo negro la hembrita es me la como en serio nunca me va a fastidiar tanto no quedarnos con un perro de esta camada como me fastide no quedarnos con ella porque es increíble esta perrita es que mirad y mirad antes que os enseñé los dientes y haces que se deja hacer de todo y os acordáis que la bioestimulación era una llorona que se revolvía pues mirad el poder de la bioestimulación para que ella sea así ahora que se deja hacer de todo y que te dejen enseñar los dientes no es nada fácil todos están poniendo aquí madre mía madre mía que machito tu quisiste ponerte ahí uy machito amarillo que estás haciendo pis justo al lado de mi pierna me voy a mojar a ver el machito azul va a ser como mi bicho un caprichoso adorable lo quieres a ver el día de mañana que no tengas a Zeus tienes que tener un gran pollo de suizo va a ser un antes y un después padre lo tendrás que enseñar a subirse a sentarse en las sillas a robar sillas pero va a ser un antes y un después porque como un gran pollo de suizo no hay otro perro bueno pues os dejo os dejo con todo lo que tengo aquí encima mirad esto que panorama Dios mío que panorama los amo uy que se me está se me está mojando la pierna del pis del amarillo madre mía venga os meto ya os meto ya aquí mirad como tengo toda la pierna todavía le tengo tengo que que limpiar todo esto y le tengo que ir a dar la cena a los perros a los perros grandes así que el show debe continuar mañana nos vemos con más hasta mañana